Música 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 ¡Muy buenas! Como eres de YouTube, aquí estamos con Jesús Campo Que quedó Top 8 en el regional de hoy día de Chile, quedó en el puesto Eh, octavo ¿Cuándo fue su score? ¿Su score? Puntaje 5-1 5-1 ¿Sus match fueron? Puro mirror match El primer fueron 4 Magician Un Tombo Un Boninavis Y creo que el otro fue Un Toon El primer ¿Cuál perdiste igual que empataste? Perdí contra otro Magician Empaté con otro Magician ¿Qué es jugo? Jugo Magician Pepe Magician Vamos con el Tech Profiler Exacto Las cartas de la conga Si Palomuro por el Naturiavis Palomuro por el Naturiavis Para el hacer cualquier Performa Y idealmente el helado Si, el helado Si, el helado es muy bueno Osea, con esta Tanto mirror match que hay Es muy bueno ¿Pensas que es la mejor Tech que poneron contra Balmazo? Si, sinceramente si Osea, jugar mirror match y dejar un bis Porque hay muchos Demasiado Si no tenia un mono como sacartelo Estoy jodido Vamos con los demás Que no son Que son péndulos Obligación Obligación Eso es lo mas perfumeis con el Dragon Slider Exactamente ¿No quisiste jugar tres espejos? No ¿Por qué? Lo encuentro mucho Y necesitaba espacio Para colocar mas cartas Incluso tambien Pues la vense mucho Para colocar otras cartas mas Pero... Es complicado Es complicado Porque tenia muy poco espacio Tenia muchas cartas Ya Voy a tener que estar toda la semana haciendo videos ¿Y eso? Triple football obligación ¿Jugaste triple pit? Si Ya Tres de todo Tres de todo Tres de todo Tres de todo Ya Explícame por qué tres Algunos juegan dos O juegan tres O juegan dos de ese Eh... Se puede descartarte de la mano Si es que te molesta o cosas así Así que no es tanto Eh... Tres de eso es porque Es absurdo Es absurdo Eso no tiene que explicación Es absurdo Este es el mejor Si Es el mejor porque Si se la meto cualquiera Arregla Y tres de ese porque es tierra Es tierra Es tierra Y... Puta... Reventai uno Buscai... Por eso Además si tienes la magia La serie es mejor todavía Ya ¿Faltan monos? ¿O son todos? Eh... Son todos Ya, esos son todos Jugaste muchos 29 monos 29 Dos más que yo Dos menos que yo Las trampas Ya Esas son las mejores trampas del formato No hay que explicación Si ¿Por qué quisiste jugar bottomless? Yo lo encuentro muy malo Porque se remueve ¿Ah? Porque se remueve Ya Eh... Te hacen escala Péndulo Puta toda la de 1500 Por ahí se va a rebobio Ah ya Eso... Yo por eso lo encuentro bueno Solo en eso y eso Lo encuentro muy bueno Ya Porque compulsor y torrenza Si jugáis con péndulo Torrenza se va a la... A la... Y vuelve Aguantáis solo un turno Y esto no Se va a rebobio todo Ya Y la otra trampita que está allá ahí Que es tolita Y la otra trampita Escolding Necesitaba... Como defenderme Si necesitaba... Si tenía una turia Necesitaba algo para defenderme Y... Era... Eso Ya ¿No te molestaba la vida? No Si es... Incluso... Un control burn Que encienda Y... Lo di vuelta todo Ya Así que... Bueno... Me saqué también un combo con eso Y corta Magizate Gamper Hago péndulo Y me tiran... Eh... Botomble Y tenía eso Y la di vuelta Ya Esas son las trampas Y lo ultimo son los hechizos 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 Wins of Fusion 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 Ya más del péndulo Ya Las cartas normalmente se juegan estas Así que... Jugaste Wins of Fusion Wins of Fusion Wins of Fusion Eh... Están Fusion Jugué... Siempre jugué una Ya Así que... Voy a pensar que eso Con lo que... Sacarla O jugar otra cartas Ya Porque igual es mucho El estrateg también es muy... Es muy justo Con lo que... Jugar 2 el de... Demasiado Así que prefiero... Sacar uno y colocar uno Y el regequis El regequis Puta... Si tenis el... El combo Un combo... Y... Te hay el regequis Y yo te cabo No sé... No lo sacáis Hay de algo así Contra... Creo que lo saqué Contra combo Fue lo único Y contra Burni Fue lo único Ahí fue lo único que iba a sacar Y me queda una cartita más La tech Que son muy pocos los que pagan yo creo La... Mi contra ¿Por qué? No vi... No vi ningún... No me quise jugar este Ya Eh... Me dio harta ventaja Cuando tenían un... Un... Un péndulo Un nivel 4 Y se lo quitaba Y hacía... Puta... Porque exige que... Que me incipiera en ese momento Y jugar contra... Mi Romash Es súper bueno Porque... Siempre va a quedar un mono... Botado ahí O incluso un Dragon Light Y... Y se lo voy a quitar Ya ¿No le cambiáis nada el mazo además del insta? Tengo que verlo Ya Que ahora... Se viene todo lo... Lo nuevo así que... Va a cambiar mucho Va a cambiar demasiado Ya Vamos con el Xtrek Kinfralims Ragnacero 81 Rapsodia Kastel The Wheeler Trapeset Rebellion Darewolf ¿Son todos los exit? Los exit, sí Ya Lo distinto que veo de todas las reservas son estos dos ¿Por qué jugar estos dos? Ya eso... Para... Siempre hice... Pensando contra combo Para... El... 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 El de agua Ya... Porque... Lo removía todo y se lo quedó a ver Y si tenía el mono de agua pegaba 3.000, 2 o cualquier uno de esos Ya... Y el Rebellion? El Rebellion... Siempre... Siempre... Siempre me gustó el Rebellion, sinceramente Porque... Ya... Es un mono que pega mucho Es un mono que pega demasiado Y me hizo ganar... Dos duelos... Sí, me hizo ganar dos duelos Y el último fue contra el Bunny Que pegué... Puse esto... Y creo que fue eso El Arte de veces y el Proton Sinceramente Ya... Ese fue el contra el Bunny que le gané Ya... Además de los dos Nodden Ya... Esa es una explicación O sea... Normalmente las dos instan van para un Nodden Sí Tu jugaste dos por... Por... Yo tenía dos solamente Por eso, nada más que eso Pero... Creo que voy a sacar uno En otro mazo jugaba... Incluso hasta tres Porque era abusivo Buscaba... Porque usaba mucho cementerio Pero esta vez no Esta vez voy a sacar solamente uno Esto sacaría... Ya... El Trichula El Trichula El Trichula... También jugué contra Combo Porque... Y practiqué harto ayer Porque llevo dos días jugando este mazo Y no sabía como sacarme el... El... La máquina pesada esa Así que... La única opción que me ocurrió fue eso Más... Si no tenía la opción de... ¿No te lo dices? De... De estos dos Era... Era esto Ya... 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 Y el B sobre todo... Que... Controla harto contra mi Romash No me lo recuerdes... No me lo recuerdes... No me lo recuerdes... Vamos con... El Sidek... Lo más extrafalorio de todo... El desequilibrio de todo... El Sten Down... Cosmo... ¿Qué es eso? El Defensión para...? Ehm... Mi Romash... Y también contra Satela... Y... Un mince que todo ya Stay and Dirt Esa carta no se veía No se veía Royalty Cree No quisiste jugar de en coseca No No quisiste jugar de en coseca Chaus Traphole Estuvio Ritalin Majestic Y Un Mirchil ¿Eso es por Cosmo? Mirormatch 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 y Satellis Mirormatch y Satellis Eso es para todo Especialmente para eso Si no puedes sacarlo tu y partir con Braille Tu no te lo van a hacer a ti Exactamente La Royalty Creeks para todos los mazos de la carta de Atra Para la Denko Para la Denko Y también para los Mirormatch Para el Majestic Especialmente a los PSI Ya El Flying C Pensé que nadie lo jugaría El Flying C Lo pensé harto Y también el consejo de un amigo de ellos Marco Cáceres Que también me dijo que podía jugar a esto Así que Y si vos tenías razón Y el Moon Mirormatch Contra Cosmo La Tech La Tech milenario contra Cosmo Y tienes que robarlo o no es buscable Si no es buscable pero se roba Cuando es necesario se roba Se roba con los Maxis Lo Maxis ¿Ya no le cambiaron a Night Sider? Eso ¿No lo usaste nunca? No lo usé nunca Pensé que le iba a usarlo pero tenía que decidir Y la Bonesa sacaba como 8 cartas Y no sabía que sacar Y al final Siempre lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba y lo dejaba y Al final no funcionó Así que eso sería todo eso ¿Nos ha sido todo? ¿Quieres mandárselo a alguien? A mi tío Lichón Que gracias a ellos también Que me pasaron algunas cartas Que me faltaban y eso Bueno esto ha sido todo Luego en comentarios Suscribirse y darle like al video Esto ha sido todo Adiós Chau Chau